Tres hallazgos en el municipio de Coyá y Maguamo y Espinal en fallos de primera instancia fueron conocidos por parte de la Contraloría Departamental, presuntamente por irregularidades en contratos celebrados en periodos 2008 y 2010 por parte de exfuncionarios. Coyo objeto era el mejoramiento del salón de procesamiento de frutas y artesanal, presuntos traslados bancarios a cuentas personales de la anterior secretaria de Hacienda, cheques de gerencia a nombre de la misma, pagos electrónicos sin soportes legales, presuntas irregularidades en el cobro de un depósito judicial. Asimismo, dos hallazgos en segunda instancia en el municipio de Estiminal por la laminación de unos carnets por cuatro millones de pesos y en el municipio de Murillo por la póliza de una vivienda de interés social por nueve millones de pesos. Posibles irregularidades presentadas en la ejecución del contrato 362, cuyo objeto es la laminación de 13.500 carnets para los beneficiarios del sistema. Procesos archivados por resarcimiento del daño de la empresa de servicio público, el Guamo, la institución educativa Marco Fidel Suárez en el veo y la Lotería del Tolima. Presuntas irregularidades en la cancelación de combustible y no ser descontado a los contratos celebrados por la entidad. Hurto de 10 computadores portátiles. Presuntas irregularidades en la liquidación de incapacidades a funcionarios. Por último, los hallazgos que se adelantan en el periodo 2012 en el Hospital de Nuestra Señora de Lourdes de Ataco, en la Alcaldía de Líbano y ESPI de Armero de las administraciones anteriores.